Música 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 Primero que nada eres Pico, ella Janés Laura, ya te conozco La puse así ¿Para ti qué significa el taller? Es mi rescate mi resucitación, mi vida volví a la vida con esto así de fuera sí pues bueno, mientras Laura está ya audicionando vamos a preguntarle a otra de nuestras queridísimas compañeras mi adoradísima Merza estoy súper nerviosa está bloqueadito para que no me interferir allá con la audición estoy practicando un poco mis letras y mis sentadas para no perder las pistas eso es lo que me realmente te pone más nervioso algún tip para los chavos que en algún momento quieran hacer una audición ¿qué tip les harías? respiración profunda chicos, hasta el abdomen y conservar una actitud siempre pues bueno bueno, esto es detrás de Estudio Rubín ahorita nos vemos mi nombre es Zaira Zaira Beltrán vale y bueno, estamos aquí afuera del casting adentro se encuentra Zaira ella tiene muy poquito tiempo dentro del taller con nosotros un día un día no hay nada Morir de amor por dentro Y es quedarme sin tu luz Y es perderte en un momento Hola, mi nombre es Anaís Segovia Islas ¿Y qué significa para ti? Pues un nuevo impulso para mi vida Porque yo había dejado de lado el canto Que es lo que más amó en mi vida Entonces, en cuanto fui y vi que tenía una oportunidad Me sentí muy bien, fue como un renacer Como, no sé, como despertar Algo muy bello que yo tenía dormido Y que ya no sabía si se iba a quedar dormido por siempre O lo iba a retomar en algún momento Aquí nos encontramos con María Milet ¿Cómo te sentiste en tu audición? Tranquila, con nervios, algo de nervios Pero bueno, fui la primera No se lo recomiendo Ok, claro que la adrenalina está cañón ¿Qué tip podrías darle a las personas que nos están viendo Que nos siguen por Facebook y demás Para hacer una buena audición? Pues, para empezar Aprenderse bien las letras de las canciones Mucha disciplina Mucha concentración Y sobre todo disfrutar Lo que haces Perfecto Seguimos con más Aquí, detrás de Estudio Rubín Bueno, pues Significa la verdad muchas cosas Significa Aprendizaje Significa Una forma de vida La verdad ya Se me convirtió en parte de De mi vida De algo Que ya es cotidiana Y que la siento Siento que tengo que hacer Lo que tengo que venir Porque es algo que Me gusta Me gusta De mi tierra bella De mi tierra santa Desde length Está fijado El zapato Ya Piñica Piñica Que Ha parido El zapato De Natalie ¿Por qué? Estou Es red ¡Gracias! Si, si algo te ofre, te pido me perdones tras la agresión Y todo vuelve a colapsar, todo vuelve a ser normal, solo hay que entender Y yo necesito que me traigas toda la variedad, ¿me entiendes? Entonces, creo que a lo mejor a un principiante se lo puedo permitir Pero tú a alguien que ya lleva mucho tiempo, creo que no se va, ¿vale? Entonces, se pueden perder oportunidades Y a pesar de lo que sucedió, sigues siendo especial Él me ha dado tanto amor, su forma de amar me hace sentir querida ¿Qué aprenderías el día de hoy? Yo creo que lo importante es que lleves todas tus pistas No sabemos cuál te puede llegar a pedir, ¿vale? Y tienes que llegar perfectamente bien armada Una cosa es que te diga la maestra cinco canciones Y otra cosa es que tú le pongas un plus y lleves todo como debes ¿Vale? ¡Gracias! Estoy hasta la coronilla Tú no eres mi media costilla Me lanzaba maravilla Malos y sí, malos y no ni preguntes Ya pasaron maravilla mis compañeros Ahora es torno de que yo haga mi audición A ver, ¿qué tal me va a dar? ¡Dese a mi suerte! ¡Gracias! 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 Ya me cansé de estar jugando a las escondidas Ya no me busques, aquí estoy Si no te di la cara, que es más como a miña Tu instala es como soy Ay, no sé si me da a mi escolar Te ves a la hermana, tu ventura La verdad me va a perezar Tu más calvo, si se trata de ti Don't go to school, cada vez más Me guste, me guste No, no sé si me da a mi escolar Te ves a la hermana, tu ventura 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 Lo pudimos haber hecho como en todos lados De escuchar los 15 segundos y pelas Pero creemos que es muy importante Si vamos a hacer un show De verdad que se les haya escuchado Medias o canciones completas ¿Para qué? Para tomar la decisión Para tomar la decisión Hasta el lunes se les va a decir Porque lo queremos platicar Ya hay unos asteriscos en la lista De qué nos gustó, de qué no nos gustó De cómo equilibramos el show Y las oportunidades no llegan Si no están en movimiento El que no está en movimiento Nunca le llegará la oportunidad Porque de nada sirve que diga yo Ay, es que me gusta ella Pero sabes que vamos a pagar En un tallercito de dos años Porque no está lista Entonces que cuando ya te agarren No te agarren preparado ¿Sí me explico? Muchas gracias Chavos Chavos, no se vayan rápido Algo antes de que Y así concluimos Con este gran casting para el show No se pueden perder las siguientes cápsulas Vamos a estar subiendo poco a poco Todo lo que va pasando Para preparar este show Ensayos El proceso Preparación de las canciones Selección de vestuario Producción Absolutamente todo No se lo pueden perder Y esto fue Detrás de ¡Estudio Fumini!